Decenas de joyas de plata, valorizadas en 43.000 soles, habrían desaparecido de una de las habitaciones de este hotel, ubicado en el Girón de la Unión. José Luis Quispe llegó a Lima para comprar los productos que venden una conocida joyería de la ciudad imperial. El empresario cusqueño denunció que las valiosas prendas de artesanía peruana fueron sustraídas del cuarto 203, cuando salió del hotel. Al regresar, la maleta donde se encontraban las joyas había desaparecido. El denunciante responsabilizó el robo a la administración del hotel por permitir el ingreso de extraños a su habitación. En las imágenes de las cámaras de seguridad se observaría el rostro de los delincuentes. Lo que el empresario nos explica es cómo se les permitió entrar al cuarto sin su autorización. Han entró cinco personas, y es más, han buscado uno tras uno. Si las cámaras sí hubieran tenido un momento de ir firmando. Sin embargo, la gerente de INGAPAT culpó a los proveedores del comerciante por las pérdidas. Lo único que les puedo decir es que los proveedores que el señor ha traído son los mismos que han pasado el dato para que puedan entrar y han buscado exclusivamente su habitación para sustraerle la maleta. Pero ¿quién abrió la puerta de la habitación? La seguridad, señora, que hay en el hotel, porque cualquiera no puede entrar así nada más. Después conversamos. ¿Usted desmiente al huésped? ¿Por qué él dice que al revés? ¿Ha sido alguien de repente del hotel? Lo desmiento porque se han visto las cámaras. El empresario llegó a la comisaría de Montserrat, donde ha pedido que se investigue a los trabajadores del hotel.